Bueno, y sin lugar a dudas, una de las imágenes muy comentadas, Sol, guarda relación con lo ocurrido dentro de esta unidad del transporte público, donde el chofer decía, mal fondo, señor, mal fondo, hay lugar. Todos escuchamos eso alguna vez. Sí, no, y encima te dicen, realmente no hay espacio. Por lo menos para viajar de manera medianamente digna, no hay lugar. Esta mujer se enervó a tal punto de decir, yo no me muevo de acá, yo me quedo acá, deja de subir gente, porque no hay espacio. Ocurría en la línea 12. Exacto, y la chica le decía, ¿a dónde lo querés que me vaya si ya no hay más lugar? Le decía, ¿a dónde querés que me ponga? No hay más lugar. Lo que pasa es que muchas veces ellos terminan cargando al tope, y algunos van en la estribera incluso. No, un peligro absoluto. Muchos de estos son, creo que de hecho este es un colectivo diferencial, entre comillas, que de la línea 12, en donde uno se supone que paga un poco más para un servicio mejor, ¿verdad? Disfrutar de un aire acondicionado, estar un poco más cómodo, pero es imposible. Es una utopía. Exacto, y ya le decía que tenía que ya bajarse cerca de ahí nomás, y no paraba el incidente. Incluso había algunas personas también que ya salieron a hablar ahí de por medio. Bueno, generó ahí opiniones divididas de lo que había ocurrido dentro de esta unidad del transporte público. Y la chica habló, habló y contó cómo fue, o al menos dio su versión sobre este incidente. Él estaba devolviendo los pasajes, y ya se sintió medio intimidado porque las personas empezaron a llamar a la policía para que me vengan a bajar a mí del colectivo. O sea, que yo no estaba haciendo nada malo, estaba parada ahí. ¿Pero la policía se fue o no? No, cuando le dice a una persona que estaba ahí, era la persona que controlaba los itinerarios de los buses, creo. Él se puso frente al colectivo y le dijo, vacía tu colectivo, ahora ya viene la patrullera, vacía. En ese momento él agarró y volvió a cambiar su... lo que sería así, no, lo que sería para cobrar los pasajes. Volvió a poner en la opción para cobrar pasajes y le dijo a un pasajero que se iba a bajar, le dijo, no, quédate, vamos a seguir avanzando. Y en ese momento empezó a avanzar de nuevo. Pero ya él no le alzó a nadie, tampoco ya le bajaba a nadie en su parada, ya se fue súper nervioso. Ya pasaba todas las paradas. Ya pasaba todas las paradas, a mucha gente ya no le paró. Incluso el colectivo, había ya lugar porque varias personas descendieron y él igual, de igual manera, no le alzó más a nadie prácticamente. Y llegando yo a mi parada, una chica se pone enfrente mío y toca el timbre y no le baja, porque yo estaba atrás de ella. No le bajó. Y en ese momento pasa. Le tocaron como dos a tres veces el timbre y pasó como un kilómetro. Y no nos bajó, nos bajó lejísimos. Porque se encaprichó totalmente. ¿Usted tiene denuncia a la empresa de transporte? Sí. Yo me contacté esa misma tarde con la empresa, o sea, envié un mensaje, dejé mi reclamo. Pero ellos el día de ayer me escribieron a mí, a la tarde. Ya una vez que salió todo, que ya estaban todas las noticias, ellos me contactaron pidiendo disculpas y supuestamente que ya le iban a, que iban a tomar las medidas correspondientes, que yo dudo mucho. Porque es injusto para muchos usuarios que utilizamos el servicio. Y también callarnos no es bueno porque si no se acostumbran y hay mucha gente acostumbrada a viajar de esa manera, por eso ya nadie quiere hablar o tienen miedo o no sé. Pero yo le animo a las personas que hablen, que digan lo que piensen, que se animen también, porque es malo. Realmente no nos merecemos, somos personas, somos seres humanos. Sí, yo estuve leyendo en las redes sociales que él es una persona que le amenaza a los usuarios, que si no se van más para atrás, él va a detener la marcha. Que mencionaba la ocupante, la pasajera de este ómnibus del transporte.